Así es, en efecto, nos encontramos acá en la entrada principal al Hospital Escalante Pradilla para brindarle muy buenas noticias a todos los usuarios del Banco de Sangre de este Centro Médico Regional que se ubica acá en el Cantón de Pérez Celedón. Y es que ya se cuenta con el contenido presupuestario para realizar un proyecto importante en el año 2024. El espacio donde funciona actualmente el Banco de Sangre es muy reducido e incómodo para la atención de los pacientes. En el lugar solo pueden atender a dos personas por turno. No hay privacidad para las consultas que se deben realizar a los donantes y tampoco mucho espacio para guardar las bolsitas de sangre. Por esa razón, tras años de luchas, al fin se logrará contar con un lugar en mejores condiciones, más amplio y que permita dar atención que requieren los usuarios. Luis Alberto Herrera, quien es el administrador del Centro Médico, confirmó que ya se cuenta con los recursos para llevar a cabo las obras. El nuevo espacio se ubicará contigo al centro de acopio y las personas podrán ingresar por el servicio de emergencias. Se trata de un espacio que en este momento se encuentra habilitado para guardar expedientes. Por lo que lo primero que comprende el proyecto es la adquisición de varios contenedores con el fin de trasladar esos expedientes, lo cual esperan hacer entre abril y mayo del próximo año. Una vez que se concluya esta etapa, inician con la remodelación de la estructura que queda vacía. Son 100 metros cuadrados que serán adaptados para cumplir con lo necesario para tener un banco de sangre que permita una mejor atención. Para ello se cuenta con la aprobación presupuestaria de 187 millones de colones que se invertirán en el lugar. Tenemos una limitación importante espacial en el tema del banco de sangre. Nuestro hospital es bastante viejo, tiene 45 años. En su momento digamos que era un espacio adecuado, pero hoy en día se requieren aproximadamente 100 metros cuadrados para habilitar un banco de sangre con todas las normas de habilitación correspondientes. Efectivamente ya nos autorizaron los recursos para un nuevo proyecto que implica habilitar un nuevo banco de sangre. Tenemos que reubicar los expedientes de una bodega, que es digamos expedientes pasivos, y una vez que los reubiquemos, hay un proyecto previo que es la adquisición de contenedores o containers de trailers donde se va a habilitar hasta una bodega. Donde está esa bodega actualmente se va a remodelar y ahí vamos a habilitar el nuevo banco de sangre con el equipamiento correspondiente. El edificio o la estructura que ya existe digamos que nos sirve en los términos de las paredes y el cajón como tal, pero al interno se va a modificar desde el punto de vista de recintos y demás que se requieren y adaptarlo a las condiciones del banco de sangre que se requieren. Por lo que proyectan que entre julio y agosto del año 2024 se pueda iniciar propiamente con los trabajos y se habilite ese mismo año la nueva estructura que albergue el banco de sangre. Este proyecto requiere una primera etapa que es desalojar esta bodega, que va a ser modificada y esperamos que ese primer paso esté más o menos en abril, mayo del próximo año y que de forma concomitante el proceso de contratación para el banco de sangre vaya caminando e iniciar julio o agosto del próximo año. Entonces esos 180 son solo para la adaptación del banco de sangre o también incluye lo que son los containers para estos nuevos... Solamente para la adaptación del banco de sangre, esos son recursos que nos dio o nos otorgó la dirección del presupuesto. Los recursos para la nueva bodega por medio de containers se van a gestionar con recursos locales del hospital presupuesto nuestro. La decisión la tomaron en la administración y dirección del hospital Escalante Pradilla, esto con el fin de que muchas personas pues vienen a donar sangre, pero el lugar no reúne las condiciones para ello. De ahí que consideran fundamental que las obras se concreten. Efectivamente, pues el tema de la limitación espacial tiene otros problemas. A ver, la toma de sangre de los pacientes, por ejemplo, no se realizan las mejores condiciones de espacio y de privacidad, por ejemplo, en el tema de la entrevista que se les realiza en este nuevo recinto, pues se va a corregir ese problema. Las condiciones para albergar la cantidad de sangre que requiere los hospitales son limitadas. Como este nuevo banco de sangre, vamos a tener mayor espacio para albergar mayores cantidades de sangre en función de las necesidades que requiere nuestro recinto, ¿verdad?, para la cantidad de pacientes que atiende. Y el acceso a este nuevo recinto va a ser adyacente al nuevo servicio de emergencia. Entonces, las personas que acostumbran a donar no se van a perder, les va a ser muy fácil ingresar al nuevo recinto. El Hospital Escalante Pradilla es un centro médico regional, por lo que contar con un espacio amplio y mejores condiciones es fundamental. Así que en el año 2024 se esperaría ya tener esta obra tan importante, ese espacio más cómodo y habilitado para la atención de toda la población que hace uso del banco de sangre del Hospital Escalante Pradilla. En cámaras, Alan Cascantes, un reporte de Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.